Nosotros nos vamos a otro enlace telefónico con Carla Torres, ella es nutricionista. Cerca del 70% de adultos en el Perú padecen de exceso de peso. Bienvenida, Carla. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Encantada de poder brindar, brindar información a la población porque justo el día de ayer, Karina, han salido unos lineamientos, unas consideraciones para el regreso y reincorporación del trabajo de los trabajadores. Y aquellas personas que presenten un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, que tienen un diagnóstico de obesidad, no van a poder regresar de manera tan cerca a lo que se espera a sus labores, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos dejar de lado a esos trabajadores, no podemos dejarlos en la oportunidad de llevar un sustento a sus hogares. Entonces, Carla, pero la obesidad, Carla, la obesidad se puede complicar. Es una de las complicaciones que presenta el COVID, ¿no? Es decir, si tú eres obeso y te da COVID, tienes menos posibilidades para seguir viviendo. Así es, Karina, la obesidad genera en el organismo muchas complicaciones. No es simplemente un tema estético, como antes se solía pensar, es un tema de salud. La persona va a reducir muy significativamente su capacidad de respiración porque todo ese exceso de grasa que esa persona presenta está sobre su caja torácica. Entonces, es por eso que la persona, al momento de tener este diagnóstico del virus, no puede responder. Sus pulmones no responden de la misma forma que una persona que no tiene obesidad. Su respuesta inmunitaria es totalmente diferente a una persona que no tiene obesidad, ya que la obesidad es un estado proinflamatorio del organismo. Entonces, el virus ataca tan fuerte a su organismo más este estado proinflamatorio y la persona rápidamente llega a tener un fallo a nivel de todos sus órganos. Es por eso que las personas con obesidad conforman el grupo de personas con más complicaciones en cuanto al COVID. Karla, pero tú me estabas diciendo que no se podía olvidar a estas personas para el tema del trabajo. ¿Cómo se puede solucionar? Porque hay algunas empresas donde sí se necesita hacer presencial la cosa, ¿no? O sea, no puedes tú pedirle a un panadero que no esté el panadero así en el lugar haciendo el pan. ¿Cómo se va a solucionar si es que ya tiene la obesidad encima y también tenemos nosotros esta enfermedad? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cuáles son las salidas que tú ves? Claro, Karina. Mira, esto ya se convierte en un problema de salud pública. Hace mucho tiempo que la obesidad está cobrando mayor parte de nuestra población. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que recurrir a los canales del Estado, promover la educación nutricional, cosas que no vemos. No vemos, las personas no tienen idea para empezar. ¿Qué significa IMC? Mandamos una norma, pero las personas no tienen idea de qué significa IMC. IMC es el índice de masa corporal. ¿Cuánto peso debo tener para mi talla? Simplemente haciendo una división, peso sobre talla al cuadrado, puedo sacar cómo se encuentra mi estado nutricional. Pero dentro de las empresas tiene que buscar que esto sea constante para siempre. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra nutrición. Hacemos un llamado al colegio de nutricionistas, hacemos un llamado al gobierno para que se pueda difundir más información sobre educación nutricional y que llegue la información de manera adecuada a la población con el fin de mejorar su estado nutricional poco a poco, o progresivamente, lamentablemente, como tú mencionas, hay personas que necesitan estar en campo para realizar sus labores. Pero por mientras, ellos van a tener que esperar porque simplemente, si se contagian, las consecuencias van a ser terribles. En cuanto a su salud, por más que usemos una mascarilla, por más que usemos las medidas de seguridad, son población de riesgo. Carla, yo quería saber cómo las personas pueden identificarse a ellas mismas como obesas. Porque yo tengo un montón de amigos que yo los veo gorditos y que me dicen, no, yo no soy obeso, no hay ningún problema, yo como muy bien. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo una persona de manera rápida puede saber si es que está empezando a ser obeso o ya es obeso o es obeso mórbido? Sí, hay dos puntos muy importantes que nos pueden ayudar. El primer punto es el índice de masa corporal. Este cálculo lo podemos hacer todos en casa. Entonces, si están escuchando, tienen su talla a la mano. Imaginemos una persona que mide un metro cincuenta y cinco, el promedio talla de mujeres peruanas, imaginemos. Entonces, vamos a multiplicar uno punto cincuenta y cinco por uno punto cincuenta y cinco. Este numerito lo reservamos, es igual a dos punto cuatro. Y imaginemos que esta señora mide, pesa ochenta kilos. Entonces, ochenta, entre dos punto cuatro, tiene un índice de masa corporal de treinta y tres punto tres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Tiene una obesidad de tipo uno. Entonces, nosotros brindándole a la población esta simple fórmula, pueden diagnosticarse, pueden tener una idea de cómo se encuentran. Otro punto muy importante es su perímetro abdominal. Si vemos esas personas que tienen un perímetro abdominal muy prominente, en mujeres ese perímetro debe ser máximo ochenta centímetros, y en varones máximo noventa centímetros. ¿Qué pasa si pasa en ese perímetro abdominal? La grasa no solo cubre los órganos que se encuentran a esa altura, de manera subcutánea, ya no están justo almacenados de esa forma, sino que paso ese perímetro abdominal y la grasa comienza a entrar a los órganos que controlan nuestro metabolismo con mayor responsabilidad, al hígado, al páncreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo desarrollar? Un hígado graso, una diabetes de tipo dos, porque comencé a alterar el trabajo de esos órganos, y definitivamente el perímetro abdominal también es un factor importante para el diagnóstico de la obesidad. Una respuesta chiquitita, chiquitita, porque ya se me vence el tiempo. Si alguien mide uno sesenta, su peso debe ser máximo cincuenta y cinco, ¿lo podemos sacar así de rápido? Es decir, diez kilos menos de tu talla, cinco kilos menos de tu talla. Lo ideal es que sean unos dos kilos menos de tu talla, más o menos. Diez kilos menos es demasiado, ¿no? Entonces, un metro sesenta, cincuenta y ocho kilos, ¿estás ok? Sí, ya estás relativamente normal. Lo ideal es que esta información nos lo brinde un nutricionista. Esto es básico, pero haciendo ese cálculo, como tú lo mencionas, nos da la ayuda para que la población pueda tener un diagnóstico de manera inmediata, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Carla, por explicarnos lo complicado que es la obesidad y encima en tiempos de COVID. Fue Carlas Torres, es nutricionista y nos ha dicho claramente cómo sacar nuestro peso para saber si estamos bien o mal. Vamos a comenzar.